Bien, a ver, vamos a arrancar por lo que me parece que fue la bomba del año, periodísticamente hablando, y excede en este caso al fútbol. O no es solamente de fútbol, que es el audio que presentamos ayer en No Todo Pasa a cargo de Gustavo Gravia, que es obviamente de los periodistas más destacados en lo que refiere a la Asociación del Fútbol Argentino, a los barras, a lo que rodea el fútbol, y todos sabemos que existe, pero pocos se animan a denunciar. Estos audios tienen, como sabe, el 90% de la población, pero lo vamos a contar igual por si algún desprevenido no está enterado, porque hay gente que quizás solamente se entera de las cosas con azar al horno, lo cual es una responsabilidad grande. Este audio, estos audios, mejor dicho, vinculan a Daniel Angelisi, presidente del Club Atlético Boca Juniors, Luis Segura, ex presidente de la AFA, y a alguien que era desconocido, Mitch Jans, presidente o titular del Tribunal de Disciplina de la AFA. Vamos a escuchar el primer audio para poner en autos a la gente que capaz que no lo hizo, más allá de que hoy en esta radio lo pasaron todos este audio, todos. Lo escuché Eduardo e imagino que a la mañana también lo deben haber pasado. Vamos con el audio y también vi que está dando vueltas por WhatsApp ya, que ya llega como como audio cadena. Sí. Está viral. Exacto. Claro. Dame el audio número uno, Angelisi habla con Luis Segura, que en ese momento era el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que fue candidato, se acuerdan en aquel 38 a 38 versus Tinelli, que hoy no tiene ligazón a la a la AFA, pero que insisto fue el presidente. Esto fue en el marco de un partido que Boca jugaba con Vélez en un verano y que el que ganaba ese partido jugaba la Copa Libertadores de América del año dos mil quince. Esa Copa Libertadores que Boca terminó perdiendo con River por lo que pasó con el Panadero, ¿se acuerdan? Boca entraba, si ganaba directamente, si no tenía que ir a un repechaje. El que salió perjudicado fue Vélez, que quedó afuera de todo y entró estudiantes de la plata. Escuchemos a Angelice hablando con Luis Segura respecto a este partido que se iba a disputar, que era sumamente importante para Boca, sabiendo la plata que te da y lo que genera para un club como Boca, jugar o no jugar la Copa Libertadores. Hola, Daniel, ¿qué hace Luis? ¿Cómo te va? Bien, bien. Luis, fíjate ahí de hablar vos directamente con un pibe este delfino para el miércoles, que trate de equivocarse lo bueno posible, que Boca se está jugando mucho. Yo mañana tengo una reunión con Cime, eh, ante el sorteo. Sí, sí. Eh, así que quede tranquilo que yo me ocupo. Dale, gracias. Partido con Vélez. Sí. Te tenés vos, 28. Sí. Si el hincha número uno, no tengas duda que soy yo. Bueno, dale. Eh, así que intervino directamente. Dale, gracias. Dale, abrazo. Esa risa que se escucha es la mía, porque se ve que chuparon el segundo audio que pasamos, y en el segundo audio en TIC teníamos los micrófonos abiertos, y yo me reí porque, viste, te reí para no llorar. Bien la aclaración, si no aparece una conferencia entre tres personas, vos no hablaste esa vez, por segura. No, desgraciadamente no hablé. Lo hubieras contado antes. No, o o ya me hubiesen matado. Dame la dos, dame la dos, Angelisi habla con Fernando Mitsans y tratan de, tratan no, decididamente lo logran, bajarle la pena a dos futbolistas de Boca que habían sido expulsados en un partido contra Racing, Pichi Herbes había pegado un manotazo, no era tan grave, y el señor Marín, ¿qué querés con ese apellido? El señor Marín pegó una patada que es como para que lo metan en cana, la patada más fuerte de los últimos tiempos del fútbol argentino. Tremenda. Y Angelisi lo llama al titular del tribunal de disciplina y le habla como si el tribunal de disciplina fuese, viste, el último orejón del tarro, le impone, el tipo termina casi que explicándole a Angelisi que voy a hacer lo imposible para ayudarte, es más, vamos a burlar a la prensa. Escuchen. Hola. ¿Daniel? Fernando, buen día. ¿Cómo te va, querido? Qué alegría, tanto tiempo. Es verdad, es verdad. Hace tiempo no nos vemos, pero bueno, queridí escucharte. Sí, te molesto por lo siguiente, necesito pedirte un favor ahí. Sí. Sí. Hablé con los muchachos del tribunal y que a los dos que echaron ayer no le den más de. ¿Más de? ¿Eh? Que sean, que cumplan amistosos. Lo necesito para jugar contra Vélez. No, eh, Daniel, eh, para que cumplan amistoso, porque partió con Vélez, es decir. Sí, sí. Yo te cuento cómo es. El tribunal está en receso, el presidente de la guardia soy yo, es decir, después en febrero me tienen que respaldar mis muchachos, ¿viste? Así que. Hablo con Sergio, Darío. No, miráte, miráte. No, yo pensaba tres y dos, ¿viste? Como para que cumplan amistosos y juegan con Vélez, ¿entendés? En amistoso y juegan con Vélez. Claro, claro. No, le tengo, le tengo que dar un poco más a Marín que a Herbes, ¿viste? Pero si le doy tres partidos, no, 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 juega, ¿me entendés? No juega, ninguno lo doy con Vélez, lo pasa, no tenemos central, no tenemos lateral, ¿sí? No te entiendo, Daniel, pero lo que pasa es que sacarlo de la cancha, ya sé que mínimo son cinco partidos, ¿viste? Mínimo, pero si le doy dos partidos, estamos muy expuestos, Daniel. No sé, salvo que Racing, el médico de Racing, ¿vos cómo estás con la...? No, bien, el médico no, no tiene nada, el jugador. No, no, ya sé, no, ya sé. El jugador fue al vestuario, pedí disculpas, el informe del año que me gustó, base liviano. Sí, sí. Y oíme, Daniel, ¿y la dirigencia Racing con nosotros, bien? Bien, bien, Vítor Blanco, bien, sí. Ah, bueno, no, no, porque de última, de última, yo pensaba que me acompañe un certificado médico en el médico Racing diciendo que no hay ninguna lesión y que lo saca... Lo que hacemos estos casos siempre es pedir que salió por precaución y no por lesión, ¿me entendés? Entonces, eso ya te me hace desaparecer el artículo que parte de mínimo de cinco, ¿me entendés? El jugador con B le va a jugar, olvídate. Con River el primer partido, no, esto es obvio, ¿no? Esto es como cuando se escucha, ¿viste? Olvídate. El caso está resolvido, olvídate. El camión ya está choreado, ¿viste? Vos olvidate por eso. Sí, tranquilo. Seguro está hecho. Sí, ya lo cortamos el auto. Y termina, perdón, lo interrumpí, pero termina con lo de los periodistas, ¿eh? Se diluya, ¿me entendés? Bueno, vale. Porque si te lo saco el martes, va a estar todo el mundo pelotudiando. Yo hablé con Clemente, el martes me los manda a declarar y yo los agarro a los pibes, al Pichi Herbes y a... Le chalo un poquito, los adoctrina, les tomo yo declaración, se las escribo yo la declaración y en febrero... Y lo va a salir así. Después ven, pero yo los he caído el jueves a la noche, ¿sabés? Bueno, bueno, dale. Como para que la prensa no rompa las pelotas, ¿eh? Dale, dale. Encima cayó la prensa, ¿viste? En el medio. La prensa que en muchos casos también es cómplice de todo esto y en otros casos también. Lo que pasa es que no hay pruebas tan firmes como estas en algunos casos, ¿no? Es una... Ahí me contaron, me contaron, me contaron y uno después le da credibilidad al que te lo cuenta si es buena la fuente. De estas historias hay peores miles. Mirá, Borja, a ver... No sabemos los boludos. No, claro. Nosotros sabemos muy bien, sabemos muy bien que esto existe. Y lo sabíamos desde antes que se escuche esto. Lo teníamos clarísimo. ¿Cuántas veces hemos preguntado ¿No te preocupa el poco peso en AFA que tiene Racing? ¿No te preocupa que Independiente esté tan mal en AFA? Tal cual. ¿O no? ¿Qué estás queriendo decir? Levantá un telefonito. Levantá un telefonito. Levantá un telefonito. Fijate si puede acomodar alguna cosita, ¿no? Claro. A ver. Algún línea, algún árbitro. Pero esto... Ahora vamos a escuchar la explicación de Angelisi. Para terminar de redondear algo periodístico. Que igual ya la pasaron por todos lados. Pero es caliente. Está ahí todavía. Entonces muchos capaz que todavía no la oyeron. Porque habló hace media horita. Esto es Argentina. Esto. Hoy es Angelisi el que habla. Porque tiene poder. Y pasa por encima del que... Está por arriba de él en cuanto a cargo. Pero tiene menos poder que él. Porque es segura. Es un changarín. Aunque era el presidente de la AFA. Angelisi tenía mucho más peso que él. Por eso le dice. Hablá vos directamente. Antes estas cosas. Las hacía Grondona directo. Y por otro tema. No lo llamaba nadie a Grondona para decirle. Julio. Llamá vos directamente a Delfino. Porque no quiero que me caguen. ¿Vos te imaginás eso? No. No. Porque él era el que manejaba. Él era el rey mafia. Cuando el rey de la mafia no labura como tiene que laburar para la mafia. Le pasan estas cosas. Porque es segura. Era un tipo que estaba con la corona del rey. Y hacía este tipo de opereta. Pero era un tipo que lo pasaban por arriba. Porque no tenía el carácter como para ser rey mafia. Porque tiene carácter para ser el rey mafia. No lo puede hacer cualquiera. Yo no podría ser el rey mafia. No te prestan la corona. ¿La tenés o no la tenés? Bueno. Él la heredó. Él la heredó. La tuvo prestado un rato. Él la heredó. A ver. Esta es la gobernabilidad o no. Él la heredó. Él era el vice de Grondona. Grondona se murió. Porque un día se iba a morir. Como te vas a morir vos, yo, todo. Y cayó segura. Segura que era un tipo que ya estaba totalmente mirado de hiper reojo en Argentino Junior. Dejó 200 palos de deuda. Argentino peleando el descenso. Recontra fundido. Pero era el vice del AFA en ese momento. Y cayó y fue el presidente del AFA. Pero no existía segura. Es más. Muchas veces nosotros contamos en el show del fútbol. Que ponían a segura de candidato. Pero que no gobernaba nada segura. Que los que iban a gobernar iban a ser Moyano, Chiquitapi, Angelisi, Blanco. En último escalón. Porque en el último escalón digo Blanco. Porque Chiquitapi por Moyano. Y Angelisi por Angelisi. Iban a tener más poder. A Blanco solamente lo sostenía el peso de su institución. Tinelli también estaba en esa lista, obviamente. No, Tinelli estaba en la contra. Bueno, está bien. Pero estaban ahí tratando de manejar cosas. De hecho, le da la tesorería al poco tiempo. No, yo hablo de las elecciones. Ah, ok, 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 ok. Sí, antes se repartían entre todos. Lámez tenía más poder que Segura. Espinosa era el tesorero. Tenía más poder que Segura. Pero Pocasegura no lo respetaba a nadie. Está bien, tenía más poder. Pero después Segura le metía al gancho, ¿no? Y Segura debe haber tomado decisiones por él. Pero en lo macro se lo iban a fumar en pipa. Por cosas como estas. Acá te das cuenta. Porque el tipo no es que le dijo, che, Luis. Luis, llamalo vos directamente a este pibe. Y, Ángel, y Segura le contesta, quedate tranquilo, yo voy a ser más de boca que vos. El hincha número uno. Y esas cosas. A ver, también... Pero eso tiene que ver con su parte de hincha de Argentinos Juniors y su rivalidad con Vélez. Andas a ver. Yo lo tomo con Argentinos Vélez, la rivalidad. Ah, sos muy bueno vos. No, yo lo tomo, no, no. Yo lo tomo eso con vinchas. Sos buen tipo. Yo lo tomo desde ese lado. Yo lo tomo desde que Dami estaba con Tinelli. Iba a estar con Tinelli. No, puede ser también. Puede ser también. Vos porque todavía crees en Papá Noel, ¿no? Mirá que está mi sobrinita de 5 años escuchando. Bueno, está bien que creas en Papá Noel. Pero esto es Argentina, muchachos. Basta, basta de mirar para el otro lado. Esto sos vos, también, que está del otro lado. Que si tenés un amigo que te pueda sacar la multa, te la sacá la multa. Que si no está el chancho del tren, no lo garpás. Y después pedí que los trenes están mejores. Eh, mirá los trenes que tenemos. ¿Cuándo podés lo garcás? El turno del médico. Todo. La cola de la ferretería. La cola del banco. Pero yo también, eh. Pará, pará, yo también, eh. Yo el otro día me tenía que hacer una resonancia. Llamé a un amigo médico y había un montón de gente esperando en el hospital. Y llegué yo y me atendieron a mí. Y seguramente, de esos cincuenta, si armabas un top cincuenta, mi dolor de rodilla era el cuarenta y nueve. Después venía uno que tenía treinta y siete y medio de fiebre. Claro. Pero yo era el... Y obvio, pero nosotros lo tenemos en nuestra sociedad. El tema es que nosotros a nivel poda no existimos. Ya no manejamos esto. No existimos. Uh-huh. Pero después... ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le llama la atención? Ahora, que Angelisi sea uno de los tipos más importantes en la justicia nacional. Deja a las claras que lo que nos quería vender este gobierno de transparencia es verso. Porque este gobierno nos vendió en la previa transparencia. Nosotros nos ponemos en la verdad enfrente del kirchnerismo, son todos chorros. ¿Y a quién eligió como operador político Macri? Porque es operador político de Macri. Porque todos sus allegados... O mejor dicho, porque toda la gente que ocupa cargos de poder en la justicia son allegados a Angelisi. Familiares y allegados y amigos. Lo eligió Angelisi. Que Angelisi es esto. Angelisi es esto. Yo soy eso del médico. Borja es en otra cosa. Maga es en otra cosa. Mercau es en otra cosa. Cada vez que podemos... A diferencia... A veces te da un poco más de vergüenza. A veces menos. A veces... Decís... No, bueno... Pero... Mirá la volvé que hago yo. Sabés la que se afanan los otros. Pero en tu lugar... Vos saca ventaja desde esa posición. Nosotros somos así. Y eso es lo primero que tenemos que cambiar. Porque no debe haber... No debe haber... Pocos del otro lado que piensen... Bosteros ellos... ¡Yo quiero tener a este presidente! Debe haber hincha de boca. Que deben estar contentos por esto que escucharon. Pero lo que tienen que saber... Es que hoy te ayudan y mañana te garcan. Que hay que tratar de combatir eso. Porque hoy... Escuchás que Angelici... La tuvo más grande que Gámez... Pero en su momento te quejaste de que Angelici la tuvo más corta que Bursaco. Y por eso perdiste con River. Sí, o que Donofrio en el mismo momento. O que Donofrio... Y River se quejó de que Pasarela tuvo más corta que no sé... Que Armando Pérez... Cuando era el de Belgrano. O que Grondona. Eso es lo que tenemos que entender. Que este sistema vicioso hoy te perjudica y mañana te garca. Entonces lo ideal sería... Que no celebremos más... Que no celebremos más... El hecho de... En la que puedo saco ventaja. Y que no en vivo el que saca ventaja. Porque siempre hay uno más vivo que vos. Dentro de este círculo. Entonces tratemos... Un poquito... Yo no voy a cambiar el mundo ni en pedo. Ni creo que esté dentro de mis planes cambiar el mundo. Porque no vivo las 24 horas para cambiar el mundo. Pero tratemos de un poquito... ¿Qué es ese ruido? No sé, hay un ruido. Un resorte. Un resorte de un micrófono. ¿Pero qué está pasando? Marte ataca, eh. Entró en los extraterrestres. ¿De qué micrófono? Ah, ahí está. ¿Qué está pasando? Ahí está. Ahí está. Está el espíritu de Grondona. Tenemos orquesta en vivo, eh. Está Julio moviendo los micrófonos. No, pero entendamos que desde nuestro mínimo lugar tratemos, más nosotros los periodistas, de bajar un mensaje un poquitito más cercano con lo que muchas veces pregonamos. Porque muchas veces, viste, como decimos, qué locura. Qué indigno lo que hizo este tipo. Y después, desde nuestro lugar, viste. Después cuando... Yo muchas veces lo digo, y esto es muy práctico y por eso lo utilizo como ejemplo. Aquellos tipos que le venden una pauta a un privado a 50 pesos, y después cuando viene el Estado se la venden a 300. Lo paga el Estado. Y de última, después dividimos, le doy cincena que me lo pasó. Es lo mismo, ¿entendés? Es lo mismo. Vos sos igual de garca que aquel que te dirige y está asignando esa pauta. Sos idéntico. Sos idéntico. Porque, ¿qué me estás queriendo decir? Que si es de tu lugar, sacás beneficio de eso. Si vos fuese dirigente harías lo mismo. No, pero yo no soy dirigente. Yo no me postulé para tal. Pero sos lo mismo. Sos igual. Sos idéntico. Hay un montón de periodistas, investigados ellos. Tipos que han hecho spot de cuatro minutos y se llevaron palos hace poquito. Tipos que se han llevado palos y palos por haber defendido al gobierno anterior. Palos y palos. Indemostrables. Porque después esos tipos, ojalá me mostraran una pauta de un privado similar a la que le vendían al Estado. No van a encontrar. No van a encontrar. O por ahí pueden encontrar una. Porque también en los privados hay gente que reparte. O te pensás que no hay. Obvio que hay. Obvio que hay. Si no vienen los autos de carrera. Obvio que hay. Obvio que hay. Y obvio que ahí estás cagando también al Estado. O te pensás que esa factura que vos hacés por tres veces más para un privado. Ese privado no está agarcando al Estado. Seamos buenos. Lo que pasó ayer y escuchamos a Ángeles. Y es lo que vivimos todo el tiempo y lo que hacemos porque somos así. Porque ese tango tan conocido, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Es la aposta de este país. Es la aposta. Es la aposta. Porque cuántas veces escuchamos la famosa frase Yo prefiero un hijo de puta ante que un boludo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuántas veces? Y hagámonos cargo, Borja. Sí, todo el tiempo. Dijimos, la verdad, si Racing se está yendo a la B, ¿sabés cómo pongo la tarasca? ¿Cuántas veces se te pasó por la cabeza a vos decir ¿Qué boludo este cantero? ¿Por qué nos pidió ayuda? ¿Por qué nos puso los billetes y no nos íbamos a la B? Un montón de veces. Un montón de veces. Porque vivimos, somos parte. No es que nosotros no somos parte. Somos parte de esta mierda. Y a ver, y volviendo al ejemplo futbolero, y no es porque vos seas de Racing, pero en el partido Racing-Quilmes, por ejemplo. Sí, porque Racing fue para atrás. Yo quería que pierda Racing. Claro, claro. Pero ¿sabés qué es lo más grave? Porque vos en ese lado como hincha y demás. Lo más grave acá, me parece, todos hacemos foco en Angelisi, porque es el más reconocido, porque tiene vínculos con el gobierno, porque algo tendrá que aclarar, que ya salió a aclarar, y dijo volvería a hacer lo mismo. Y porque seguramente que el que trascendió, hizo trascender esto, que le pasa estos audios al periodista, los pone y después quedará en la consistencia. Yo creo en Gravia, es compañero mío, pero además creo porque lo ha demostrado con su manera de laburar. Después quedará en la consideración del periodista si un día le llega un audio que perjudica al que se los acercó, estos, si lo pasa o no lo pasa. El laburo del periodista está bárbaro. Pero acá sepamos que seguramente el que pasó los audios no es un tipo que estaba queriendo hacer justicia. El problema es, el que pasó los audios, cómo salen del juzgado donde estaban, y les llega a las manos de Gravia, en este caso, y lo grave también es lo de Midchance. Lo de Midchance es tremendo. El del Tribunal de Disciplina. Porque él es el que tiene que impartir justicia. ¿Sabés cuál es la respuesta del llamado? Decís, flaco, te tocaron cinco fechas, te la tenés que fumar, te la tenés que fumar. ¡Listo! O una respuesta de esa, están todos en igualdad. Están todos en igualdad. ¿Sabés lo que pasa? Que Midchance forma parte de una entidad corrupta. Porque vos fijate lo que pasó al toque, al toque, con segura. O sea, Midchance que iba a poner la cabeza en la patada, y después a ver cómo le iban a bajar el mensaje, él se hacía el guapo y decía, no, no te lo doy, no te lo doy. Sonaba a la puerta y entraba seguro y le decía, escúchame, Carlito. ¿Querés durar dos pedos en una canasta? Por eso... ¡O no! ¡Es todo corrupto! Yendo a la AFA, el tribunal de disciplina tiene que tener autonomía, lo mismo que los árbitros, tienen que tener autonomía, no tienen que estar ligados directamente. Autonomía de verdad. Autonomía en serio, sí, claro. Y ahí más o menos, no te digo que va a ser todo prolijito, pero achicas un poquito el margen de arroba. ¿Sabés cuál es el problema acá? Insisto, es nuestra sociedad. Es nuestra sociedad. Que si tengo más que vos, si puedo, te piso. Bueno, pero mirá, volviendo... Ese es el problema. Bueno, y volviendo a Angelisi... Que para acá hay gente que tenga mucha guita, también tiene que haber gente que tenga poca guita. Bueno, ¿qué pasaba? Acordate, ¿qué pasó? Que lo hablamos en el Canal 26 y en Fútbol al Horno. ¿Qué pasó en el momento? Que se supo que Boca no iba a participar de ningún torneo continental este año. Crisi. Angelisi quiso inventar. Quiso inventar uno. Está bien, pero ahí... A ver, para. Quiso inventar uno. A ver, él está... No, no, pero esta es la cuestión del poderoso también, ¿eh? Esta también es la cuestión del poderoso, ¿eh? Sí, no tengo dudas. Esto también tiene que ver con la cuestión del poderoso. Entonces dice, bueno, no. Un año vamos a soportar sin Boca tener competencias internacionales, sudamericanas. Quiero inventar algo. Que Boca estuvo mil años sin poder. Un matela. Una vez que no te toco, no te toco. ¿Qué te pasa si te vas a la B un año? No pasa nada. Te duelo un montón. Te duelo un montón. Te duelo un montón. No pasa nada. 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 Porque no pasa nada tampoco si no estamos nosotros. No pasa nada si no están ellos. Sigue el mundo. El mundo sigue. 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 Pero tendremos que tratar de un poquito menos, loco. Vamos de a poquito. Vamos de a poquito porque esto es tremendo. Si sabíamos todo lo que pasaba. ¿O alguno esto lo sorprendió? La verdad. ¿Alguno lo sorprendió esto? Está bueno porque es ver el gol con la mano. Claro, claro. Ah, pero fue con la mano. Bueno, vamos a verlo de bueno. Boludo, fue con la mano. Pero a ver. Vos sabés perfectamente que podés hacer un gol con la mano. Viene la pelota, toca con la mano. Si el árbitro no la ve, gol con la mano. Es descubrirle el truco al mago. Totalmente. Esto es como que Copperfield un día muestre los trucos. ¡Ah! ¡Oh! Pudo, no volaba. Sí, no huela Copperfield. No te das cuenta, no huela. Yo te propongo algo. Para arrancar con esta dosis de bondad que querés tener y empezar a cambiarla un poquito. Yo digo... ¿Le entregamos a Mura hoy a las cuatro en punto? En vez de cuatro y uno, por ejemplo. Pero le entregamos siempre a las cuatro a Mura. Siempre te va a cuatro y uno. No, no. Y 59. Así no le cagamos un minuto. Así no le cagamos un minuto. Siempre le cagamos un minuto. ¿Le entregamos? No, no, no. Si se lo puede cagar, se lo cagás. No, no, no. Es que ahí no es garcar o no garcar. Igual esta es la cadena. Después Mura lo garca a Palú, el Palú lo garca al de atrás. Y el que termina pidiendo Germancito Soria al operador. No, pero en serio. Esto es... A ver, yo hoy podría sacar la bazuca y matarlo, Angelisi. Porque podría... O a Michan. Le vas a pegarle a Michan, ya está. Michan ya... De hecho, habló Armando Pérez. Sí, sí. Y dijo que... Se pega solo. Se pega solo. Ya está. A Michan le quedan... Estoy esperando que Michan renuncie, dijo Armando Pérez. Yo estoy esperando que Armando Pérez renuncie. Claro. Y Armando Pérez está esperando que yo renuncie. Y... Yo sinceramente voy a... Vamos a poner los audio Angelisi. O... Sí, pongamos. Pongamos algún audio Angelisi. Porque así hacemos el cierre. Pero... Somos nosotros así. Los argentinos. Somos los argentinos así. Porque... Y con la AFA queda en evidencia. Yo sabía la cantidad de veces que tuve que discutir con amigos míos. Yo lo amo a Racing. Lo amo con toda mi alma. Pero yo hace un año, cuando se dieron las elecciones, pensaba que lo mejor era que sea Tinelli. El presidente. De la AFA. Y no segura. Mis amigos me decían... Vos estás loco. Tinelli es de San Lorenzo. Va a posicionar a San Lorenzo. Nos va a cagar. Tinelli lo odia a Racing. No le conviene a Racing. Y yo no es que soy un fenómeno. Pero en esa la vi. En esa la vi y dije... Bueno, pero en algún momento tenemos que pensar en el bien colectivo. Tenemos que pensar en el bien colectivo. Porque si te pones a pensar, del otro lado está Moyano también. Que va a tener más peso que Blanco. O supuestamente de tu lado está Moyano. Y también te pueden llegar a cagar. Entonces... ¿Por qué no pensamos en el bien colectivo? Yo en ese momento pensaba que el bien colectivo era Tinelli. Hoy la verdad que pienso que no. Hoy pienso que no. Tampoco me desdigo de esa situación porque ahora vemos lo que era Segura. O sea, la pelea era Segura versus Tinelli. No era Tinelli versus Rocky Balboa. Sí, aparecía como la generación vieja de dirigentes en columnadas con Segura. Los que estuvieron siempre en AFA. Y una generación que si se quiere nueva atrás de Tinelli. Escuchemos a Segura hablando... A Segura, mirá, me quedó en la cabeza. Bueno, es más o menos lo mismo. A Daniel Angelisi sobre las escuchas. Las preguntas de nuestro colega, la verdad que... Mamita, qué poco huevo. Te voy a dar mi parecer. Nada es casualidad. Todo tiene una causalidad. Momento, oportunidad. O sea, se escucha... Tiene más de dos años. La conocía. Y a mí siempre me van a escuchar. Y estoy para defender los intereses del grupo. Cada una de esas se escucha. Tiene un contexto. Y en varios partidos en momentos que Boca se juega cosa importante. Donde veíamos que los árbitros venían equivocándose. Seguido con respecto a nuestro equipo. Por lo menos así lo veíamos nosotros. Así que ese llamado se refirió a eso. Para despedirle al presidente de la AFA. Que hable con el árbitro. En ese momento era Delfino. Para que tome conciencia de lo que se juega un club. Y que trate de equivocarse lo menos veces posible. Cada una de esas se escucha. Tiene un contexto. Era luego de varios arbitrajes. Donde tanto nosotros dirigentes. Como el hincha de Boca. Sentíamos que los últimos arbitrajes veníamos siendo perjudicados. No intencionalmente. Pero veníamos de un arbitraje de truco. Con nuestra bombonera. De la patada de Barlloni a Arborrito Martínez. Difícil. Pero del penal y la expulsión de Gago. En la cancha de River. Bueno. La verdad que... Si Boca se siente perjudicado. El resto de los equipos tal horno. Quiero decirlo. No. Y aparte. Ahora habla como si fuese una carmelita de cansa Angelisi. Cuando lo escuchás en conferencia. Yo defiendo a Boca. Defiendo a Boca. El tono. Angelisi parecía el padrino en la charla. Ahora nos va a vender que no. Que él defienda a Boca. Pero la aposta. ¿Qué es lo que quería? Que a Delfino lo ayude. No quería que Delfino dirija bien. ¿De qué me estás hablando? Dame el último. De Angelisi. De Angelisi. Sí. Germancito. No. Y es siempre lo que digo. Yo nunca quiero que me favorezca. Lo que no quiero es que me perjudique. Que trate de juzgarse de lo menos posible. Y sobre todo porque somos un equipo que estamos obligados siempre a ganar, siempre a estar en competencias. Y a veces sentimos que los errores... Estés donde estés, siempre vas a tener toda la información. Buenas canciones. Y la mejor compañía. Radio Latina. Conectamos mucho más que un país. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos...